Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver el problemón que hay con los hackers en Counter Strike 2 Un problema que se ha acentuado en el clasificatorio del Major Vamos a ver a un montón de equipos, de jugadores que han hecho trampas Y Valve, chicos y chicas, no está haciendo nada ante todo eso Y luego os voy a enseñar una cosa que pasó el día de ayer Con un equipo clasificado, chicos y chicas, a la SL Pro League Así que, bueno, vamos al lío De hecho, este clip ya lo habéis visto Y a la gente le supo raro Porque si os fijáis en este clip a cámara lenta El tío corrige el segundo disparo Es como raro, ¿no? Eso sí, al otro le deja tocado y dice Bueno, voy a disimular un poco Ese clip llamó la atención Pero fijaros en este Ras B contra Team Solo Mid Ronda perdida Y de repente, chicos y chicas Pasa Lo que vais a la continuación Dime, por favor Que eso No lo has hecho a posta Otro clip que podemos decir Que es un poco raro Seguimos, chicos y chicas Es muy ya Fijaros lo que ocurre aquí Pero, ¿y ese tiro? Se en plan Si no No tiene sentido Pero fijaros Cuando paramos el vídeo, chicos La mira está claramente Quiere disparar Al CT Y Gracias por ver el video. ¡Wow! Esto todo ha pasado en el clasificatorio del Major, ¿eh? Os lo estoy diciendo en serio porque es el evento más importante de todos y es el único en el cual Valve se involucra de alguna manera. Bueno, fijaros en esto. Fijaros cómo redirige todo el rato las balas. Y aquí el terror está plantando la bomba. Es que es una absoluta barbaridad. Olofmeister no se lo podría creer. De hecho, también han pasado cosas muy extrañas como que en un partido, el de Vidar contra OG, que como sabéis, OG es un equipo de muchísimo renombre, estaba el Quads diciéndole al equipo dónde estaban todo el rato los jugadores de OG. De hecho, se oye al Quads hablando. ¿Cómo puede pasar esto? De hecho, Vidar Gaming ganó, como veis, a OG. Toda la gente estaba flipando. Eso sí, a estos los deshalificaron. Gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir con los hackers. De hecho, Movistarco hoy, como sabéis, enfrentó a unos. Y aquí Vincenzo, ya he grabado un vídeo, lo tenéis en el canal, pero os pongo un clip suelto de Vincenzo porque fijaros en esto. Fijaros cómo está mirando todo el rato al CT. Es que es una barbaridad, chicos. Evidentemente, si eres un jugador profesional o semiprofesional, sabéis aimear perfectamente al hueco, pero el pibe se le va la mira a la pared. Es que el Wallhack, según en qué situaciones se detecta, muy rápido. Y para mí, el cheto más descarado, el top número uno indiscutible, es este jugador de aquí. Fijaros, se pusea el humo. Tira la peor granada de la historia. Rehumea. ¿Qué polla pusea un humo así? Con un cuchillo. Fijaros dónde mira. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Qué barbaridad es esta? Y fijaros, si le tira la granada justo cuando se va a pusear, todo el equipo está en la misma bomba. ¡Todo! ¡No! Oye, pero seré un poquito descarado. Sí, fijaros cómo pusea. Es que se le apela tres pares de cojones. Y fíjate cómo primea. Es que es muy loco lo que está ocurriendo en el clasificatorio al Major. Y bueno, aquí, se ve bastante mal, ¿vale? Porque está grabado con el móvil. Pero fijaros en el movimiento de este jugador. Fijaros en el minimapa. El CT está holdeando la zona, ¿vale? En cuanto se va en la VP, él empieza a pusear. El timing es perfecto. Pero no es el único timing que vais a ver. Ahora el dedonus está mirando main. Y ahora el pibe decide, pues, holdear, tomárselo con calma. Y en cuanto el dedonus se va, adivina qué es lo que hace nuestro compañero pusear. Evidentemente, chicos y chicas, esto es descaradísimo de cojones por el timing que tiene. Y además le da la info a sus compañeros para que vengan a la bomba. Vamos a ver ahora un par de clips que ha subido Sparkles, que me han llamado mucho la atención. De hecho, este es en el partido de Habu. Fijaros. ¿Quién coño aimea ahí, chavales? ¿Quién coño aimea ahí? Mirad la cara de OnePixel. Y bueno, aquí Olobmiser también va a alucinar diciendo que hay cosas muy, muy, muy raras en este partido. De hecho, Olobmiser ha sido de los que más ha cazado. Fijaros en esto. Tira la granada y está como preimeando. Como si supiera perfectamente dónde iba. Siguiente situación. Hay mucha presencia en esta zona. El pibe aquí perfecto. ¿Cuándo? Los terroristas se van. Él encuentra el mejor timing para irse. Evidentemente, mucha gente ha utilizado el hack este del radar donde te indican dónde están los enemigos. No es un wallhack al uso, ¿vale? La grandísima mayoría de lo que están utilizando, chicos y chicas, es el radar ese. Y fijaros, en Twitter lo veo Olobmiser y fue baleado. Pero vamos a continuar. La gente se está quejando, chicos y chicas. Simple. Diciendo que la comunidad puede destruir perfectamente vuestros juegos y que arregleéis vuestras mierdas de Challenger Mode. Que han sido los encargados de hacer este clasificatorio. Luego Nico diciendo que es muy triste lo que está pasando en los clasificatorios del primer evento de Counter Strike. Porque es lo que os digo. Es que hay muchos hackers que han eliminado equipos que perfectamente podrían haber entrado en el Minor. Es que en Movistar Koi, por hackers, podrían no haber llegado. Y Valve no está haciendo absolutamente nada. El juego tiene un problema de hackers muy serio. Y esto en el primer evento. Es que es una barbaridad. Y bueno, Dupree, que como sabéis está... Bueno, como sabéis, aparte es el mejor jugador de la historia en cuanto a Majors porque ha ganado 5 Majors. Es el único, de hecho. Dice que está muy triste y está muy frustrado. Que esto no es profesional. Es el mayor evento de todos y reciben ese trato. No solo por el juego, sino por los jugadores involucrados. Y desearía que las cosas hubieran sido mejores. Pero como digo, vamos a hablar ahora de un equipo. Pero era un equipo que eliminó a Movistar Koi. Y que el día de ayer se enfrentaba a Gil Eagles por clasificarse, chicos y chicas, a la SL Pro League. Eh, fijaros en los clips. Es que ya los jugadores no se cortan. Fijaros, la calidad es una mierda, lo sé. Pero fijaros en esto. Pusea, pusea, chagacha. ¡No lo ve en ningún momento! Que esto es un clasificatorial SL Pro League, cabrón. Que esto no es moco de pavo. Que este equipo, si no me equivoco, este equipo está en el minor. O sea, que se puede clasificar al mayor. Y bueno, también, esto de aquí, un nuevo line-up. Le han titulado esto. Se pone a mirar a la pared. ¿Por qué mierda se pones a mirar a la pared en esta situación? Nadie hace esto. Nadie hace esto a no ser que te den una información externa, ¿no? En el mapa que digas, si miras la situación voy a ver cuántos enemigos hay. Las cosas están así, chicos y chicas. Tenía que hacer este vídeo. Veremos lo que ocurre si está así. El panorama competitivo no me quieren imaginar nosotros en nuestras ranques de Premiere. El juego tiene que estar infestado. Así que esperemos que Valve haga algo y lo haga cuanto antes. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebeten el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Ciao, ciao! ¡Gracias!